debe estar enmarcada dentro de la constitución política del estado oposición y oficialismo buscan alternativas para garantizar el desarrollo de las elecciones judiciales de acuerdo a las declaraciones este proceso no podrá ser posible en diciembre próximo no estamos hablando ni de prórrogas, tampoco estamos hablando de interinatos estamos hablando de algún otro tipo de alternativas que hayan en la posibilidad de en el más corto plazo ya no en diciembre de tener elecciones judiciales el diputado Flores ha recordado quienes constantemente boicotearon este proceso fueron los legisladores de la oposición y que cualquier salida que se dé a este proceso tendrá que ser en el ámbito del respeto a la constitución en este momento no estamos ya para poder hacer ajustes porque nosotros vamos a ver la parte legal no vamos a salir de la constitución y también de las normas por lo tanto este tema nosotros vamos a seguir buscando porque nosotros estamos llamando a través de nuestro presidente de la cámara nosotros como jefe de bancada nacional hemos remitido al presidente a los dos presidentes una resolución de que culminando que convoque a las comisiones por lo tanto nosotros seguimos avanzando como es un movimiento juventudes del base de tarija denuncian que existe manipulación de las organizaciones sociales en este departamento ya que dirigentes del ala evista pretenderían prorrogarse en sus cargos